No es que no te quieras y ya no te sigo besando No es que no te quieras y ya no te sigo besando La cruz no pesa lo que calan, son los filos cariño santo, cariño santo Yo no te dejo ni aunque me griten, ni aunque me griten que ya me estás, que ya me estás, que ya me estás acabando Las balas perdidas pegaron siempre en mi pecho Las balas perdidas pegaron siempre en mi pecho Pero tus besos me inyectaron Nueva vida, bala perdida, bala perdida Bien hay el mauser que te ha tronado, que te ha tronado Para acabar, para acabar, para acabar con mi vida Cuatro despedidas las tengo para ti escritas Cuatro despedidas las tengo para ti escritas Y ahí te las dejo pa' que llores Cuando te diga, bala perdida, bala perdida Que a mano estamos y que ahí murió, y que ahí murió Y adiós, adiós, y adiós, adiós Que tengas suerte en tu vida ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias.